Efectivamente, les reitero los buenos días desde el Colegio Electoral Nº 2 del municipio Playa, ubicado muy cerca de la avenida 41, como podemos ver. Buenos días. Buenos días. Se dispone a ejercer su derecho al voto el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Como vemos en estos momentos, se acerca al mural y está leyendo las biografías de los candidatos a delegados correspondientes a este colegio electoral. Este colegio electoral, como habíamos dicho anteriormente, agrupa a seis CDRs, tiene más de 540 electores. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular se acerca a la mesa electoral, saluda a las autoridades. Le comentamos que los elegidos en el día de hoy formarán parte de las Asambleas Municipales del Poder Popular durante un periodo de dos años y medio. El presidente de la Asamblea Nacional se informa acerca de cómo transcurre el proceso en este colegio electoral número 2 al que pertenece. Cumpliendo todos los procedimientos, chequea su nombre en el registro de electores. Les comentábamos que es a través precisamente de los elegidos, de los que salgan elegidos en el día de hoy, que se concreta la base democrática del socialismo en nuestro país. Se trata de personas que vienen del pueblo, cercanos, vecinos, que conocen los problemas, que participan de las tradiciones locales y con los que se puede dialogar en las calles del barrio. Esta idea deriva directamente del pensamiento martiano, ese que prendó en la generación del centenario. Recordando al apóstol en un día como hoy, en su periódico Patria, decía, en un pueblo hay que tener las manos sobre el corazón del pueblo. Una metáfora que es consecuente con nuestro sistema electoral cubano. El voto es secreto, es libre. Muestra la transparencia también con que se realizan los comicios en nuestro país. Les comento que recientemente en un recorrido por la provincia de Guantánamo, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, declaró a la prensa que la preparación de los delegados municipales resulta vital para aglutinar. En estos momentos se dirige a la urna. Recibe el saludo pioneril, una muestra de la transparencia, de la claridad, de la paz en la que transcurren los comicios electorales en nuestro país. ¿Cuáles son los retos que usted cree que tienen los que salgan delegados, electos delegados municipales? El reto que tienen los que salgan electos en el día de hoy es el mismo reto que tiene el pueblo. La votación en el día de hoy realmente es un hecho de reafirmación para todos los cubanos. Por eso es que se convierte en un derecho que todos tenemos, pero también en un deber que todos debemos cumplir. Yo creo que estas elecciones se dan en un momento muy importante, en un momento muy extraordinario. Nosotros acabamos de arribar al primer aniversario de la desaparición física del principal autor de todo este proceso, de nuestra revolución, el compañero Fidel. Y ha coincidido que este momento tan importante para la revolución y para el país lo estemos haciendo precisamente cuando él cumple un año de su desaparición física. Que digo física, porque Fidel, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, jamás desaparecerá de la memoria de ningún ciudadano, de ningún cubano. Y nos estará dirigiendo siempre porque fue capaz de sembrar la semilla de un árbol tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no se derribará nunca. Que se irá renovando, 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 pero que jamás se va a derribar. Y esto es para todos los cubanos, para todos los cubanos agradecidos. Un día en que no se puede perder, para recordarle la memoria de él, precisamente dando su voto por el delegado. Porque dar el voto por el delegado es dar el voto por el pueblo. Y yo pienso que momentos como estos de elecciones masivos del pueblo, esto también hay que mandarle un mensaje de unidad, un mensaje de fortaleza y un mensaje de la decisión que tiene todo nuestro pueblo de defender el socialismo, de defender la revolución y de serle eternamente fiel a Fidel, a Raúl y a todos los que dieron la vida por esta revolución. Mira cuántas cosas encierra el voto de hoy. Cuántas cosas encierra solamente el hecho de elegir a un delegado. Estamos eligiendo los cimientos del gran edificio que es nuestro socialismo. Mantengámoslo firme y el edificio se mantendrá firme y atento. Bueno, han sido las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ha abordado muchísimos temas referentes a las elecciones. Se decía que en la octava legislatura se han hecho cuatro rendiciones de cuenta, más de dos millones de planteamientos y un 85% de ellos han recibido ya respuesta. ¿Resaltó la labor del delegado de las asambleas municipales? ¿Usted no sabe la historia? Escuchemos. Y ahora estamos enfrascados en algo que tenemos que seguir y que hay que trabajar todo el gol, que es la recuperación por los daños del ciclón Isma, que no son solo los del Isma, todavía tenemos los del Matios, tenemos lo que pasó por Santiago, tenemos lo que pasaron por Viral del Río. Y en ese sentido hay cosas que se nos agravan más, como la vivienda, por ejemplo, que hay que tratar, como se está haciendo ahora, de hacer vivienda de lo que se pueda, pero que todo el mundo tenga un techo. Y luchar contra todas las ilegalidades, contra las indisciplinas sociales, contra las malas costumbres. Nosotros tenemos un pueblo que por naturaleza tiene que ser un pueblo educado, porque ha tenido la posibilidad de educarse. Y en todo eso son méritos que tenemos, por los cuales Cuba se respeta tanto. Y yo creo también que aquí mismo vemos a los electores como estaban asistiendo. Usted decía, resaltaba el papel de los delegados, me parece, que usted ha podido comprobar aquí la organización, también la masividad que tienen nuestras elecciones, y eso también es un punto clave en el proceso democrático de Cuba, en esa democracia participativa. Muchísimas gracias por todas sus declaraciones, ha sido realmente un placer escucharlo, porque también nos ha recordado muchísimo de la historia de nuestro país, esa que no se debe olvidar, y que también sustenta los logros que hoy estamos disfrutando. Pues muchas gracias. Y felicidades a ustedes también por todo lo que hacen.